Hoy será muy divertido, sabroso y mucho más. ¿Por qué? Porque es hora de un desafío con golosinas de diferentes tamaños. Grandes, medianas o pequeñas. ¡Empecemos! Tengo la porción más pequeña de fideos picantes. Mi porción es claramente más grande. Esto va a ser muy difícil. ¿Chicos han visto esto? ¡No voy a poder comer todo eso! ¡Pobre Jess! Lily, empieza tú. ¿Yo? Muy fácil. Puedo comérmelo de un bocado. La cantidad es insignificante, no debería picar mucho. ¿Sabes qué? Me encantó. ¡Oh, no! Mi lengua está ardiendo. ¡Ayuda! ¡Qué picante! No envidio a los demás. Pero no puedo esperar a que Quentin empiece a comer su porción. Soy valiente y muy fuerte. Soy valiente y muy fuerte. Así que podré comerlos. Aquí voy. Siento que algo está pasando dentro de mí. Es hora de Quentin, el domador del fuego. Jess, ahora es tu turno. ¡Qué horror! Solo queda esperar que ocurra un milagro y los fideos no sean tan picantes. Pero creo que es solo un sueño. No está comiendo muy rápido. Jess, ten cuidado. Estoy llena. Oh, no. Parece que pronto habrá un incendio aquí. ¡Me quemo! ¡Miren eso! Jess creó un fénix. Increíble. No tengo mucha miel. Me gustaría una porción más grande. ¿Cómo la mía? Aunque todavía no es suficiente. ¡Quentin tiene el frasco perfecto! Sí, tengo mucha miel. Definitivamente tuve la mejor suerte. Empieza, Jess. Tengo un poco de miel. La comeré muy rápidamente. Mmm, no está nada mal. ¡Esperen! ¿De dónde vienen tantas abejas? ¡Ayuda! ¡Las odio! ¡Me van a picar! Yo también estaría asustada. Pero ahora solo estoy pensando en comer la miel. Está deliciosa. Espero que las abejas no quieran quitármela. ¡Oh, no! ¡Aquí están! ¡Ayuda! Hoy las abejas claramente tienen un día libre. De lo contrario, ¿cómo tendrían tanto tiempo para atacar a Jess y Lily? Como sea. Es hora de comer la miel. Es increíblemente delicioso. ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Hay muchas abejas! ¡Ayuda! Ya basta de miel. Me picaron. Pensé que me iban a comer. Sí, te han mordido en la cara. Y no solo en la cara. Chicas, luché con una colmena de abejas. Nunca lo olvidaré. Es un día muy desafortunado. ¿Por qué tengo la porción más pequeña otra vez? ¿Por qué tienes mala suerte? Oh, yeah. A mí me agrada mi porción. Es suficiente. Oh, yes. Ja, 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 ja. Vaya. Mira la porción de Lily. ¿Cómo vas a beber todo eso? Muy fácil. Ni siquiera te atrevas a mirar hacia mi lado. Jess, empieza. Está bien. Espero al menos poder saborearla. La lata es tan pequeña que ni siquiera puedo abrirla. ¿Cómo voy a beber? No es nada gracioso. Además, tengo una idea. Solo voy a exprimirla. Es fácil. ¿Cómo voy a beber? Genial. Ahora es mi turno. Esta lata se abre muy fácilmente. Quentin, no deberías presumir. Me molesta. Voy a darte un pequeño castigo. Será divertido. Oh, no. Creo que va a explotar. Ahora estás empapado. Sí, sí. Muy gracioso. Podrías haber inventado algo más original. ¿De qué están hablando? De todos modos, la mejor porción la tengo yo. Y es hora de beber. Incluso sé cómo hacerlo. Necesitaré un sorbete muy largo. Me cansé de beber Coca-Cola por primera vez en mi vida. Pero ni siquiera tienen idea lo delicioso que es. Oh, no. Hay muchos gases dentro mío. Ahí van. Ah, tormenta. Sálvense quien pueda. Esto debería ayudarnos. De lo contrario, saldremos volando. Sí, lo hice. Lili, no te la saques de la boca. No queremos volar. ¿Pescado? Qué bueno que sea pequeño. No es justo. El mío es mucho más grande. ¿Han visto mi porción? Esto es tan injusto. Apesta por toda la habitación. No tengo idea de cómo voy a comer esto. Quentin, no me molestas y empieza a comer. Empieza, Jess. Oh, cierto. Espero no vomitar. Aunque es tan pequeño que voy a hacerlo rápido. Qué asco. El lugar de los peces está en el río, en el mar, no en mi estómago. Quentin, ¿por qué te ríes? También tienes que comer. Gracias por recordármelo. Ni siquiera puedo acercarme a él. Es horrible. Exacto. Tal vez si hago un batido de pescado, será más fácil comerlo. Gran idea. Listo. Solo queda beberlo. Quentin, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás bebiendo eso? ¿Bebiendo? ¿A quién quieres engañar? Lo veo todo. Tienes que acercar la licuadora unos centímetros más. Ahora sí. Oh, qué asco. Es el peor batido que he probado. Lily, es tu turno. Lily, ¿qué estás esperando? Es hora de comer. Lily. Oh, vaya, no es Lily. Ella escapó. Sugiero que le hagamos una broma. Buena idea. Buena idea. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y enorme. Oh, no. No quiero probar eso. Si vomito, será su culpa. Aquí voy. Oh, apesta. Chicos, tendrán que aguantarse este terrible olor. Oh, no. Es desagradable. No había pensado en eso. Escríbenos en los comentarios qué comida del desafío de hoy te gustó más. Y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos pronto, pequeños.